No entiendo la biografía ¿Qué es eso? ¡Wow! Hola amiguito, soy el capitán barba Pero mis amigos me hacen la barba No te creas, solamente dime barba amiguito Hola barba, ¿me vas a ir con la idea? Por supuesto, para eso estoy aquí ¿Listo? No me gusta la biografía, además Baja California es tan buceo Si a ti tampoco te gusta la biografía como a Christopher Acompáñanos en esta aventura Pero que interesante Baja California Así que crees que en Baja California No hay nada especial Pues deja a este pirata decirte Lo que vas a encontrar En Tijuana tenemos la industria Mucho arte y la innovación Mucha buena gente El Secur Y música improvisación En Tecate tenemos industria también Tenemos la cervecería Tenemos buena producción de pan Y muy buen queso también En Ensenada tenemos un puerto Los barcos y el pescado Los barcos y el pescado también Tenemos mucha industria pesquera Y también buenos tacos de pescado También tenemos los aritos Muy bonito Con su playa y todo para disfrutar Un fin de semana y comer un coco helado También tenemos a México helado Y a los alrededores es un buen lugar Algo caliente de vez en cuando Pero esa gente se la pasa todo dar También está la rumorosa en el camino Hay un desierto cerca Si quieres llegar a Sonora Tienes que atravesarlo por ahí Todos los lados de Baja California Son muy interesantes Sante sí Tenemos tantas cosas por ver No sé por dónde Seguir con esto Pero igual y si tú quieres Convertirte en un buen pirata Debes de conocer tu entorno Para saber cómo navegar Estos mares han sido explorados Por tu amigo El Capitán Barba Pero si quieres ser un bucanero Igual y puedes seguirme el paso Si quieres regresar A tu ciudad natal No tiene nada de malo En el mapa la vas a encontrar Solo debes de ubicar Dónde está Qué tienes cerca Esos mapas y la geografía Te van a dar lo que necesitas Este Capitán Necesita algo de ese bar de Tecate Y los viñedos También no estaría mal Por eso es que me gusta Tanto Baja California Tienen buenos vidrios Tienen buena comida Pero si lo que quieres Es navegar en el ancho mar Lo único que debes de hacer Es seguirle el paso a este Capitán Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video